ser un emprendedor no es una tarea sencilla y en colombia ante las dificultades para conseguir empleo cada vez son más las personas que deciden ser su propio jefe las cifras son representativas el año pasado se crearon más de 307 mil nuevas empresas según confecámaras lo que representa un incremento del 10 por ciento si se compara con 2020 y el 99.5 por ciento de estas son microempresas las redes sociales han contribuido a que nazcan emprendimientos de todo tipo desde desayunos a domicilio hasta ropa hecha a la medida sin embargo no todo es color de rosa y los problemas no faltan por ejemplo cuando al cliente no le llega el producto llega roto o en mal estado o si se pierde y nadie responde la logística es compleja la logística tiene muchas aristas tiene como te diré hace un rato hay aérea terrestre última milla motos camiones chiquitos camiones grandes internacional y probablemente de acuerdo a lo que es emprendedor necesita su producto a su público objetivo se ajusta una logística diferente el panorama sobre el sector lo explica juan sebastián cáceres gerente en colombia de la empresa mexicana sky drop x que busca con una plataforma digital facilitar las labores logísticas de los emprendedores para que sus productos lleguen en buenas condiciones y puntualmente lo que ayudaría a los compradores finales al reducir gastos de los empresarios con temas como la mensajería me duran los tiempos porque de acuerdo al destino de acuerdo al aliado puede tomar la mejor decisión segundo costos porque costos porque alguien que no tiene muy claro la logística puede tomar malas decisiones y por último en el tema de tracking o seguimiento de al tener todo integrado en nuestra plataforma ese vendedor puede ver todas sus ventas todas las entregas toda su logística entre los usuarios de la aplicación está la influencer epa colombia y otros empresarios colombianos como jessica ardila de la empresa azul bebé que hace ropa para niños a la medida explica que ahora puede hacer seguimiento en tiempo real a sus envíos dentro de la plataforma podemos generar nuestras propias guías hacer seguimiento a todos y cada uno de los envíos realizados programas recogidas y asegurarnos de que cada uno de nuestros productos llegue en perfecto estado a su destinatario así que cada vez hay más facilidades para los empresarios y por supuesto más seguridad para los clientes que requieren sus servicios por lo que poco a poco se acaban las excusas de que los artículos no llegan a tiempo o se pierden en el camino